Bueno Vamos a hacer tamales navideños tradicionales o típicos de Costa Rica Aquí estamos cocinando la carne de cerdo Aquí estamos cocinando pollo Mi mamá está pelando la zanahoria Yo tengo que quitar las vainicas Allá Fogones para cocinar papas Aquí vamos a cocinar las vainicas y las zanahorias Y los huevos también Y en esta olla de presión Vamos a poner a cocinar Los garbanzos Pero primero Hay que dejar un rato en agua Ahora esto lo dejamos un rato en agua Bueno, aquí voy a poner a cocinar Bueno, vean, aquí están las zanahorias y las vainicas Y ahora le voy a agregar Dos confumés de pollo Ahora sí, lo llevo al foco Ahora sí, lo llevo al foco Así están las papas Así están las papas, las zanahorias y las vainicas Ya el pollo está listo Ya el pollo está listo Se están cocinando los huevos Y se están cocinando la carne de cerdo Bueno, vean Voy a botarles la primera agua A los garbanzos Y ahora sí Les pongo agua Y Les agrego Muchos olores Que ya están Cercados Estos chiles Que ven ahí Donde está la bolsilla De leche Estos chiles Estaban En la carne de cerdo Que mi mamá les pone chile picante Pero como ven Se los pone Y los punza Y entonces Para que no quede La carne muy picosa Apenas para que les dé Un sabor A la carne de cerdo Y después lo saca Porque si Los deja ahí Todo Todo el tiempo En que se está cocinando La carne Dice que se deshacen Los chiles picantes Entonces la carne Se pone Súper chilosa Entonces por eso Cuando Los dejan tiempo Para que le dé sabor A la carne Y después los quita Ahora le voy a agregar Así mitad Lo que son Los alimentos Ahora con esta misma cucharita Esto que agregué Fue Una cucharadita A la mitad De sal de ajo Ahora esto es Cúrcuma Le agrego Paprika Le agrego Condimento Revuelto Que a tu cosa rica Se le dice Bomba Así verdad Como allá Al fondo Está la experta Mi mamá La chef Entonces Ya le pregunto A ella Le agrego Condimento Completo Pero Le voy a dar La vida Así Y Salto Así es Lleno Y Una Pichuridilla De sal Ahora Y Un Consumo Ok Mita ¿Aquí le hago O le agrego Más agua? ¿Aquí le hago Dice mi mamá Ahora esto Lo tapo Pongo el taponcillo ¿Ya? Y lo llevo A cocinar Mita Mita Yo la alzo Y se la saca Al fondo Mita 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 Voy a apelar los de la llena. A paloma, a Coyo. A ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa. A ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa. A ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa. A ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa, a ropa. A ropa, a ropa, a ropa, a ropa. A ropa, a ropa, a ropa. A ropa, a ropa. Bueno, vean, voy a poner este nardes a calentar, para eso voy a poner carbón. Bueno, vean. Ya puse la olla con el agua calentada, la tapé. ¿Para qué es eso? Para poner ahí los tamales a que se cocinen. Vean, así es como se va armando un tamal. Se pone la mezcla de la masa en hojas de... ¿de qué es eso? De plátano, de bástago. De plátano, de bástago. De la misma bástago. Se le pone, mi mamá, eso les está poniendo carne de cerdo, bueno, el arroz, carne de cerdo, huevo, zanahoria, vainica y chile dulce. Y luego eso se envuelve así, como lo están viendo. ¿Ven? Se envuelve y se une a otra piñita que queden en pareja como esta y esta. Y luego se amarra así, de esta forma. Se amarra así. Ahorita les enseño como mi sobrina mayor amarra un tamal. Y eso se me rompió. Eso explotó. Se me rompió. Así es como se amarra un tamal. No me sale mal. Se le hace como cinturita el tamal para que la amarrilla esa apriete bien y a la hora de cocinarse no se salva la mezcla del tamal. Se van poniendo así en piñas y esto se lleva a la olla a cocinar. Ahora sí, vean, para esto era que esto teníamos que tomar esta doña a cocinar con agua para poner el tamal a cocinar. Si me ven, toda tisla es por el carbón. Y se tapa para que se cocine esa primera ronda de tamales. Ok, vean, pues la situación es la siguiente. Son, ya les digo, son las 7 y un minuto de la noche y todavía estamos cocinando tamales y haciendo tamales. Ahí está mi sobrina cortándolas, digo, limpiando las ojos que corté. Aquí, allá todavía hay masa y aquí todavía hay para hacer tamales. Esto es porque el esposo de mi sobrina quiere tamales con frijoles. Entonces se nos antojó hacer tamales con frijoles. Y por allá en el fondo está mi mamá sacando carne de cerdo que cocinó para seguir haciendo tamales. Aquí están todos los tamales que ya están cocinados, excepto unos que ya se comieron mi mamá y mi sobrina mayús. Y así es como quedan los tamales ya cocinados. Y voy a comerlos con un poquito de rompope. Así que, ¡un apetite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!